Muy buenos días tengan todos ustedes, señoras y señores, soy Débora Velázquez y en el día de hoy les traigo un video tutorial. ¿De qué trata nuestro tutorial? De cómo hacer screenshot o captura de pantalla. Espero les guste. Veamos. Y para nosotros poder hacer nuestra captura de pantalla o screenshot desde un alcatel, lo primero que vamos a hacer es que vamos a necesitar un alcatel. Este es mi alcatel. Este es mi alcatel. Entonces, yo quiero hacer un screenshot de un video. Quiero hacer una captura de pantalla de un video. Ustedes han escuchado a muchos youtubers que hacen en vivo y quieren que les hagan captura de pantalla. Bueno, ustedes simplemente lo que harían es que agarran su alcatel, como es este caso, buscan el YouTube, ubican el video. En este caso yo voy a tomar de ejemplo mi video para que no me clausuren la imagen, o sea, por derechos de autor. Para que no me prohíban la emisión, o no me hagan el reclamo de derechos de autor. Bueno, en este caso yo voy a tomar un video mío, no sé, déjame yo tomar este. Vamos a alquilar una casa. Este fue un video que yo hice, diciéndoles que íbamos a rentar la casa de abajo. Bueno, nada, yo voy a tomar este video como ejemplo para hacer una captura de pantalla. Entonces, déjenme ver, déjenme yo ponerlo en grande, yo lo pongo, déjenme ponerlo así. Ok. Entonces yo estoy haciendo el video. ¿Qué sucede? Es que quizás alguien quiera hacerme una captura, una captura de mi imagen de este video. Bueno, yo lo que hago es, miren, este celular tiene el botón de encendido y apagado, aparte del botón de encendido y apagado que es este, tiene este botón largo, este botón largo que es para el volumen, que uno te sube el volumen y otro te lo baja. ¿Qué sucede? Es que para poder hacer la captura de pantalla, vamos a presionar al mismo tiempo el botón de encendido del celular, de encendido y apagado, más el botón de bajar el tono al celular. ¿Me entendieron? Vamos a oprimir al mismo tiempo el botón de bajar el volumen al celular y de encendido y apagado del celular. ¿Me entienden? Vamos a hacerlo al mismo tiempo. Yo quiero hacer una captura de esta imagen conmigo hablando. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a apreciar el botón de encendido y apagado del celular, más el botón de bajar el volumen. Al mismo tiempo, yo los voy a presionar y los voy a dejar oprimidos unos segundos. Déjenme buscar la imagen de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Yo lo voy a oprimir al mismo tiempo y lo voy a dejar presionado por 1 o 2 segundos. Ahí vamos. 1, 2 y 3. Mírenla ahí. ¿Ven? ¿Vieron? Vamos a hacer otra captura. Vamos a... Déjame ver. Vamos a ver. Déjame ver si yo le tomo una foto a el cuarto. Esta es la habitación. Entonces yo quiero hacer una captura de la habitación. Vamos a ver de esta escalera. Yo vengo... O de la ventana, perdón, que no la estoy firmando en la escalera. Miren. Estoy mostrando los cuartos de detrás. Entonces yo voy a presionar al mismo tiempo el botón de encendido y de apagado. Miren. Este, el botón de encendido y de apagado más el botón de bajar el volumen, perdón. Miren. Y lo dejo oprimido por un rato. ¿Ven? Como por 2 segundos. El asunto es que tienen que... El asunto es que tienen que presionar el botón de encendido y de apagado de celular más el botón de bajar el volumen al mismo tiempo. Y tienen que dejarlo presionado por algunos 2 segundos, ¿eh? Vamos de nuevo. Vamos a suponer que yo quiera capturar... Déjenme ver. Es que yo no tengo casi imágenes aquí. Lo que tengo son cuartos vacíos. Vamos a suponer que yo quiera capturar esto. Esta batería. Yo vengo... Ah, bueno. No capturé la batería. Pero sí tomé la... Hice la captura. Vamos a suponer que yo quiera capturar estos muebles. Vamos a hacer una captura de estos muebles. Miren. Al mismo tiempo, presiono los 2 botones y mirenlo ahí, los muebles. ¿Vieron? Miren. Una captura de... Vamos a suponer de estas lámparas. Presionamos al mismo tiempo. Miren la E. Esta es fácil. Es solo oprimir el botón de encendido y apagado más el botón de bajar el volumen al mismo tiempo. Eso es todo, señores. Vamos a hacerlo de nuevo. Miren. ¿Ven? Ya. O sea, cuando una persona esté haciendo un en vivo y quieren que ustedes le hagan captura de pantalla, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Tomar el celular y cuando la persona le diga, hágame aquí la toma. Bueno, ustedes se la hacen... Ustedes la hacen ahí. Le hacen la toma ahí mismo. Se la pueden tomar sin problema. Vamos a ver la captura ahora. Vamos a ver las capturas que yo hice. Miren. Estas fueron las capturas que yo hice. Mírenlas aquí. ¿Vieron? Miren. Déjame ver. Miren. Miren, esa fue una captura. Una captura. Una captura. Miren la lámpara. Esta fue la de la lámpara. O sea, todas esas son las capturas. Miren los muebles. Miren los muebles. Eso es todo, señores. Cuando alguien les pida que les haga una captura de pantalla, simplemente tienen que hacer eso. Es solo oprimir al mismo tiempo el botón de encendido y apagado de su alcatel más el botón de bajar el volumen. Los presionan los dos al mismo tiempo. Los dejan unos dos segundos oprimidos y sueltan. Y ahí hacen su captura de pantalla sin problema, señores. Y nada, señores. Espero les haya gustado mi tutorial del día de hoy. Cómo hacer captura de pantalla o screenshot desde un alcatel. Yo soy Débora Velázquez. Hasta la próxima.